Bueno, arranca la era Larriera-Newwells. El uruguayo llegó a Rosario, va a ser anunciado, ya lo fue informalmente. La semana pasada, recuerdo cuando en uno de los capítulos de Carra TV poníamos Chau Heinze, hola Larriera, que era la despedida de Heinze, posdefensa y justicia, y la llegada del uruguayo, que muchos se animaron a confirmar, ya cuando tenían casi los papeles en la mano, cuando se animaron o se animó el propio Astor, el presidente de Neumanns, a decirles a algunos periodistas que estaba confirmado. Ya hace varias semanas que se venía hablando con el uruguayo, se ratificó después, puertas adentro del partido ante defensa y justicia, se exteriorizan estas horas y se empieza a hablar del Newwells 2024. Hay que hablarle al hincha de Neumanns y decirle que va a ser un mercado de pases. Escuche bien y preste atención a lo que le voy a decir. Va a ser un mercado de pases en líneas generales austero. No va a haber grandes erogaciones. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque Astoré, con Iñazú en el último mercado de pases y con Heinze en el último año, decidieron gastar casi 7 millones de dólares. Mosquera, que no juega por la suspensión. Angelo Martino. El colombiano Ordóñez, que no sabemos si pisa con la derecha o pisa con la izquierda. Lo de Recalde. Newwells tuvo erogaciones altas en el último tiempo. Hoyos. Entonces, todo ese dinero que se utilizó como mecanismo para compra de algunos porcentajes o compra de pases enteros, cargos de los préstamos, se empieza a pagar ahora. Se empieza a pagar, en realidad, con lo que no se puede utilizar. Que, en definitiva, es el dinero que hoy le falta a Newwells para salir fuerte al mercado. Va a ser, insisto con la terminología porque me lo contaban hoy, un mercado de pases austero. En líneas generales. Porque habrá una prioridad. Y será buscar el 9. Fíjense que la Riera, cuando le propone a Astoré ser el director técnico de Newwells, lo primero que dice es, déjenme estudiar el plantel, como todo entrenador. La primera devolución de la Riera fue decirle a Astoré, no hay 9 natural en el plantel. No hay un tipo para tirarle una pelota en el minuto 90, si necesitas ganar o si necesitas empatar, para que mete un cabezazo entre 2 o 3 centrales, que la aguante y se faje con los mismos. No hay, no tiene Newwells. Dio préstamo a Funes, a Rafaela, a Gennaro Rossi, quizás es un poco el que ocuparía esa posición, pero no está hoy en la línea de competitividad. Aparece en May y aparece Recalde, que no es el 9 natural, y es con quien todo el tiempo Jainse lo utilizó de falso 9. Entonces, ¿qué dijo la Riera? Mira, hay que traer un 9. Pongamos las energías ahí, le dijo Astoré, pongan el dinero ahí, esa es la prioridad, el 9. ¿Le gusta el colorado de Nacional? ¿El 9 uruguayo? Sí, le gusta. La Riera lo conoce, sabe cómo se maneja, sabe cómo se mueve, cómo entrena. El tema es que Nacional quiere dinero y Newwells va a intentar, más allá de que, insisto, la prioridad es el 9, y ahí se van a poner las energías y en el dinero, Newwells no va a salir a hacer locuras, no va a salir a explotar el mercado de pases, porque vuelvo a insistir sobre lo mismo, va a ser, en líneas generales, un mercado de pases austero. Esto quiere decir, tres o cuatro refuerzos de jerarquía o de prioridad del 9, y el resto para completar lugares que hoy cree la Riera le faltan, pero no para salir a poner, a comprar, a pagar un palo y medio, dos como ya pagó, sino a buscar préstamos, quizás sin cargo, ofreciendo vidriera, ofreciendo otras cosas, y hoy Newwells no tiene para poner mucho dinero, o decide no hacerlo, en definitiva. ¿Qué busca además del 9? Un marcador central y un volante central. Esto es lo que va a buscar la Riera y lo que ya le dijo a los dirigentes que quiere para el próximo Newwell 2024. Un marcador central y un volante central. Según lo que alguien me decía, lo que busca la Riera es que sean jugadores fuertes, no estos que hoy juegan en puntitas de pie o que no se ensucian las medias, que sean jugadores fuertes, de carácter, de fortaleza física, de que vayan al frente, que cabecen en las dos áreas. Porque Newwells es verdad que no tiene mucha altura, pero el que más ha ganado, les diría el único, es el paraguayo Velázquez. Bueno, ese tipo de jugadores quiere la Riera, comprometidos con la causa, luchando hasta el final, yendo a buscar arriba en ofensiva e indefensiva. Es por eso que el mercado de pases de Newwell va a tener la prioridad del 9, el 5 y el 2, la columna vertebral. Porque Forza hoy está casi fuera de la consideración de la gente, que no terminó bien, con Geinze de hecho estuvo en baja todo el tiempo. Ahora vamos a hablar qué van a pasar con los históricos y qué va a pasar con Brian Aguirre. Pero termino con esto. El 2 y el 5 para la Riera es fundamental. Tipos rústicos, fuertes, preparados físicamente, para sostenerse como columna vertebral y sumarle al 9, que insisto, es la prioridad. Esto es lo que va a buscar la Riera. No va a ir a buscar magia, no va a ser nada raro. Hay que buscarme, decían, por Uruguay. Trabajar con scouting, ya está el secretario técnico, ya está el manager, trabajando en su reinserción al mundo Newwells, después de haber estado en River. Qué error cometió aquella vez Astor, ¿eh? Porque venía de otra gestión y creer que todo lo que viene de otra gestión es malo, es equivocarse. Vos tenés que tomar lo bueno. Y no se había dado cuenta Astor, yo no quiso darse cuenta, que era un buen manager que tenía Newwells. Y hoy lo recupera, o por lo menos un tipo que labura, no un tipo que te hace la fácil llama, hay que poner 300.000 dólares, vamos, ponga... No, hay que sacarlo sin cargo y de última luchemos un poquito por sí o por no. No es todo tan sencillo, no es todo poner y poner y poner, porque no la ponen ellos, las pone el club, las ponen los socios. Entonces, un 9, un 5 y un 2. Sin hacer magia, sin buscar malabares, es la cocina en la cocina, el inodoro en el baño, la heladera en la cocina, el sillón en el living. Ahí, más o menos, va a ir todo bien. ¿Qué va a pasar con los históricos? Pablo Pérez y Bagioni. Los dos, me dicen, se van a quedar. Habrá que con los dos congeniar un contrato acorde a su momento, que no son titulares, que probablemente no lo sean, sobre todo Pablo Pérez, habrá que ver Bagioni en esta búsqueda de la riera de jugadores con autoridad, con presencia física y fortaleza, Bagioni da impresión la que la tiene, pero van a tener que los dos sentarse a acordar un nuevo contrato. Insisto, quizás, quizás, el de Pablo Pérez, más que el de Bagioni, el de Pablo Pérez, lleve como eje o como base la productividad. Es decir, Pablo, jugás tantos partidos, cobras esto. Pablo, no jugás, no cobras esto. Por ahí va la cosa. De Bagioni está más en discusión y quizás sea un contrato más tradicional, más estándar. Pero los dos se van a quedar. Té Marqueros. Macaño vuelve. Figura el otro día en Platense para meterse en semifinales y ganar la Huracán en los penales. Hoyos está, que perdió todo el crédito de la gente, la Riera los va a ver atajar a los dos. No se va a basar en lo que diga ni Astorre ni en lo que diga por ahora la gente que si lanzamos una votación acá les puedo asegurar que Macaño gana 99 a 1. Ahora, porque conoció, se terminó la paciencia. Ahora, la Riera quiere ver a los dos. Y de ahí en más definir. También está Barla Sina. Vuelve Herrera de Barraca Central. Dos de los cuatro van a ser prestados o vendidos o cedidos. Dos de los cuatro. Pero Herrera, Barla Sina, Hoyos y Macaño, dos de los cuatro salen. Definirá a la Riera quiénes son. Yo creo que Macaño y Hoyos no van a convivir. Uno de los dos se va a ir. Dependerá de quién le muestre mayores garantías a la Riera para quedarse. Cierro con Brian Aguirre. Pensar que el Inter de Miami ya se lo quiso llevar casi con Messi detrás. Como se llevó a Farías al de Colón, a Inter Miami, se lo quiso llevar casi detrás de Messi. Y en Newell pusieron reparos. Que valía 10 palos, que no valía 6. Que estaban pagando poco, que querían otra cláusula. Que una situación a Newell le podía generar. Ahora, lo que tiene que aprovechar Newell es hacer negocios con Inter Miami. Porque hoy está la marca Messi. Y la marca Messi está unificada al mundo Newell en Argentina. Entonces, tiene que ser inteligente Astore y el mundo Newell en aprovechar lo que el Inter Miami propone como negocio. Hoy Brian Aguirre es más un negocio para hacer que un futbolista recuperar. Permítanme pensarlo así. Y si hoy sale 6 millones de dólares, para Newell va a venir bien. Porque va a oxigenar las arcas que fueron gastadas con refuerzos innecesarios y todavía sin explicar cómo se llevaron a cabo. Y lo otro es, hoy Brian Aguirre está futbolísticamente muy mal. Quizás llega a la Riera y en 15 días el uruguayo dice, no me lo larguen porque la está rompiendo toda y creo que va a ser la figura del campeonato. Por lo pronto, Inter de Miami volvió a la carga. Y a mí me dicen que si la oferta es parecida a lo que había sido hace 6 meses, que Newell no aceptó, si la oferta repite algunos puntos, sobre todo de mantención de algún porcentaje, de una futura venta a Newell, aceptaría y Aguirre sería vendido. Es decir, la Riera entraría a disfrutar. Aguirre, pocos entrenamientos y el Inter de Miami con Messi se llevaría al futbolista delantero de Newell. Newell es temprano para hablar de concreciones, pero el Inter ya avisó que vendrá a buscarlo. Newell sabe que vale menos que el mercado anterior porque no explotó, todo lo contrario, estuvo en baja. Pero el Inter de Miami, por pedido de Martino, acercaría una oferta similar a la que acercó 6 meses antes. Si esa es la oferta, Newell lo va a negociar, insisto, se iría a Aguirre con posibilidad de un porcentaje a futura venta o alguna plusvalía que quede dando vueltas en el mundo de Newell. Gente, se prepara y empieza la era la Riera. Newell 2024 te lo contamos aquí en Carra TV. Que la pasen bien. Chau.